Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas, es una aventura que no acaba, al confiar en tus palabras, y seguirte a ti. Amén. Que pase por aquí, tenemos la hermana Brunilda primero, y después la hermana Lima, y después nuestra pastora. Van a hablar del amor, alegría, y paz. Que pase por aquí la hermana Brunilda. Aleluya. Primera de Corintio, versículo 13. Perdón. Primera de Corintio, capítulo 13. Alabado sea el Señor. Y ahora permanecen la fe y la esperanza, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor de Dios es lo más grande, lo más hermoso. Anoche, le decía en el internet a una esposa de un primo mío, que está en Santo Domingo. Que el amor de Dios, ella me escribió una palabra como que, como que el que tenía como lo, el que estaba como motivado por el amor, siempre vivía con una ilusión. Algo así, va a que me escribió. Yo le puse a ella, si esto es una ilusión, yo prefiero morir en la ilusión, vivir en la ilusión. Y aún si hay otra vida, prefiero vivir la otra vida en esta ilusión. Porque para mí, todo lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario, fue demasiado amor. Todo lo que Dios hace por mí cada mañana, cada día, es todo amor. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido maravilloso, bueno, malo, o sea, ha sido por amor. Dios todo lo que Dios ha hecho en mi vida me escogió a mí por amor. Y ya que el Espíritu quiso venir a tratar con nosotros esta noche, tengo una palabra para el hermano Luis. Y yo quiero decirle que nada como el amor de Dios, no temas. Si el Señor te ha llamado, Él sabe cuál es su propósito. Si el Señor te quiere llevar para el cielo, Él sabe por qué te quiere llevar con Él. Si el Señor te quiere salvar y te quiere sanar, Él lo va a hacer por amor, porque Él es solo y todo amor. Solo tú confía y ten fe, no dude, no desmaye. No te aparte a diestra ni a siniestra de su amor, de su presencia. Mantente buscando su presencia y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios es maravilloso, Dios es todo amor. Yo creo que Dios puede curar el dolor más tremendo que puede llegar a nuestra vida y todo lo hace por amor. Porque nosotros, yo creo que los pecadores que somos, no somos merecedores de tanto amor. Alabado sea el nombre de Jesús, pero Él sabe y entiende todas las cosas. Qué bueno, qué bueno que Él, con solo amor, nos llega. Es un amor inexplicable. Alabado sea Jesús, gloria en su nombre. Pues concerniente al amor, yo tengo tanta cosa bonita. Pues yo he sido amada por mi padre, por mis hermanos. Dios me ha dado tres beños hijos. Dios, la primera hija que yo tuve, son varones, mis tres hijos. La primera hija que yo tuve, se me volvió el nacero. Siempre, toda mi vida, yo anhelaba tener una niña hembra. Mi primera hija yo me quería hembra. Y fue una lección grande del papá de la niña y yo, que aún ya no vivo con él. Deseábamos a esa niña hembra. Y la niña cuando nació, yo tenía todo comprado para esa niña hembra. Y yo vivía, cada día que yo me despertaba en la mañana. Pero esto es que uno no se puede hacer ilusión de las cosas, porque solo Dios sabe cuál es el propósito de cada cosa. No sé por qué vengo a identificar esto, pero yo vuelvo donde el Espíritu me diría. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo cada mañana que me despertaba, yo una vez me acordaba de mi niña. Yo no sé por qué, yo en mí, yo sabía que era hembra y yo nunca me hice un sonograma. Yo la quería hembra y yo sabía que era hembra. Alabado sea el nombre de Jesús. Me despertaba en la mañana y yo como que adoraba. Y yo no debía haber hecho eso. Eso lo hice mal. Yo viví esa niña. Yo ponía la ropita en la cama, así, como yo se la iba a poner a la niña. Alabado Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo no entiendo por qué tú me pones esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú sabes cuál es el propósito. Yo ponía la ropita de la niña y adoraba a esa niña. No nos debemos de creer que nada en esta vida es lo que nos conviene. No debemos de creer ni hacer ilusiones ni de los hijos, ni de la madre, ni de nada de lo que está aquí en la tierra. No debemos de adorar nada. Todo es más grande que Dios. Pero Dios con todo su amor y su comprensión me ha hecho entender a mí. No, no puedo, no sé, no sé explicar la palabra, pero algo que esa niña quizá iba a sufrir en esta vida. Yo, el papá me abandonó con los otros dos niños varones que tuve, de él me abandonó con los niños chiquitos y hasta hoy lo he criado sola. Pero, ya me sigo, tienen veintipico de años, uno tiene veintitrés, uno tiene veintitrés, veintidós, y nunca, el papá estuvo ahí para ayudarme en nada. Yo vine para acá, para los Estados Unidos, desde el niño más pequeño de ocho años y el otro de nueve años. ¿Quién sabe lo que le hubiera pasado a esa niña si yo, a lo mejor en mi ignorancia, que si hubiera sido hoy lo hubiera hecho, me hubiera bajado a mi niño para venir para este país. En mi ignorancia, yo de esos niños, quizá yo no tenía amor, porque en el amor de madre que yo conozco ahora, después que yo conozco a Cristo, una madre, no se me separa de sus niños, para ir a buscar, mejor olvides dejarlo, aunque fue la cauda mi mamá. Yo creo que, después que tú conoces a Dios, es cuando tú conoces el verdadero amor. Después que tú conoces a Jesucristo y entiendes lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario, es cuando tú entiendes y conoces lo que es el amor. El que dice que ama y no ha conocido a Dios, aún no sabe amar. Eso es lo que Dios me ha hecho entender a mí lo que es el amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues Dios es grande y maravilloso, y aunque hagamos lo que hagamos, si no lo hagamos por amor a Dios, es como si no, lo que me explicó esta palabra, es como si no hiciéramos nada. Timbalo, ¿cómo se llama? Timbalo resonante. El timbalo resonante, yo me imagino que es algo que suena, resuena, pero así como va pasando el tiempo, no suena nada. No hace nada. Sin embargo, el amor de Dios permanece para siempre en nosotros. Si nosotros sabemos dar el amor que Dios nos da a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues el amor de madre, el amor de hermano, el amor de padre, el amor de nosotros como hermanos aquí en la iglesia. Si en algo les ayudo a mi hermano y no le he dado el amor que ha querido, le pido perdón. Aquí a todo presente. Alabado sea Jesús. Quisiera darle más amor, de verdad. Yo quiero aprender a amar. Yo quiero aprender a amar más. Yo entiendo que cuando el pastor dijo que me tocaba hablar del amor, la mejor me tocó. Eso es lo que yo quiero, aprender a amar. Me pido al Señor que me llene de amor. Ahora que Dios me dio esta palabra, entendí que nada vale tanto como el amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues para no entender más su palabra, el tiempo no avanza. Pues hasta aquí mi parte. El tema para un gloria de Dios es alegría. ¿Qué significa la palabra alegría? Es un estado de ánimo grato, que con que se hace algo o que produce como resultado de algo. Ejemplo, Dios de mi alegría y de mi gozo. Aquí vamos a hablar de cuatro personajes. David, Moisés y Jesús. David, Moisés y Jesús. Gloria a Jesús. Esto fue algo pequeño porque son diez minutos. Gloria a Jesús. Gracias. Tenemos que se conformen porque otras veces no dan tiempo. No dan tiempo. Alabado Dios. Gracias, Señor. Poderosos. Pues bien. Dice que la palabra alegría es un estado de ánimo grato. Eso viene gratis, esa alegría. Porque con que hace algo o se produce o resultado de algo. Ejemplo, Dios de mi alegría y de mi gozo. Nosotros estar aquí adorándole, pues eso es una alegría. Yo lo entiendo así. Y también, si alguien te regala algo, pues es una alegría. Tú te sientes alegre. Tú produces algo que tú siembras y se te da bien. Eso es una alegría. Lo entiendo así. Gloria a Jesús. No lo voy a seguir explicando mucho porque, gloria a Jesús. Estos diez minutos son de bendiciones. Tenemos que cogerlo como si fuera dos o tres horas. Gracias, Señor. Pues bien. Dice que, dice David, llama el creyente a su Señor. Dios es el dador de la alegría. Dice David otra vez. Dice. Tú dite alegría a mi corazón mayor que la de ello. Cuando abundabas sus granos y su monstruo. Vite. Qué bueno cuando tú siempre un granos de maíz. Que nace esa mata. Siempre que nace esa mata, ella. Cinco y seis mazorcas. Oh, qué alegría. Eso es un gozo. Pero si tú siempre ese maíz o cualquier fruto que sea. No se te da. Uy. Te da ganas de llorar. Uy, mi mata. Siempre viene un gusano y me la mató. Ay, oh, adiós. Qué lindo. Pero cuando dice que. Cuando. Cuando. Dice que sus granos y sus monstruos. Aquí hablan de David otra vez. Porque lo has apetecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Viste cuando el Espíritu de Dios. Tú puedes estar cansado. Puedes tener un sufrimiento. Puedes estar enfermo. El Espíritu de Dios te combate. Para allá y para acá. Cuando. Pues. Tú sufres. O sea. Tú. Tú ves el cambio. La diferencia. Puede estar triste. Y cuando te estás gozando. En un coro que te gusta. Pues tú sientes la presencia de Dios. Pues te sientes alegre. Bien alegre. Bien alegre. Se te va. Con aquel dolor que tenga. Con aquel tipo de enfermedad. Lo que sea. Pues. Yo digo que la alegría es una. Es salud. Si tú estás enfermo. Te duele algo. Tú no puedes reír. Tú te sientes triste. Cuando tú estás enfermo. Tú no puedes ni comer. No come con alegría. Porque estás triste. Pero si estás alegre. Pues. Tú brindas alta. Y bien. Todo bien. Con alegría. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Dice. Porque lo has bendecido para siempre. Aquí habla de hoy. Lo llenaste de alegría. Con tu presencia. Aquí habla Jesús. Y dice. Esperaba que su pueblo comiera en su santuario. Con alegría. Aquí habla David otra vez. Dice. Te alegrarás delante de tu Dios. Toda. No. Aquí habla. Moisés. Perdón. Te alegrarás delante de Jehová. Tu Dios. De todas tus obras. De tus manos. Muy bien. Todo lo que tú haces con tus manos. Gloria a Jesús. Poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Y al más de bendicio Dios. Amén. Amén. Dice que. Te alegrarás de todos tus. De todas tus obras. De tus manos. Cuando tú trabajas. Y produces tu dinero. Que trae la ofrenda. Y llevo. Tú te sientes alegre. Porque trabajaste. Y trajiste. La ofrenda y riesgo. Para el Señor. Como dice. El Señor siempre. Este es un mandato. Muchos nos sentimos. Bien incómodos. Cuando se habla de. De Malaquía 3.10. O Malaquía 3.10. Malaquía 3.10 adelante. Hay personas que. Que se molestan con. Con esos versículos. Pero el mandato del Señor. Hay que leerlo. Y decirlo. Y nosotros no leerlo. Y decírtelo a ti. Nosotros tenemos que cumplir. Tú y yo cumplir. Con alegría. Es el tuyo. Ese tema es tuyo. El mío es alegría. Con gozo y alegría. Pues tú traes los diezmos. Dice el Señor. Probadme en esto. Tú nunca ofrendado. Tú nunca desmado. Aló. Aló. Probadme en esto. Dice el Señor. Leo ahí. Tiene Malaquía. Y adelante. Que ahí te da fuete, fuete. Ahí te da un popó. Ah, gloria a Dios. Que lindo es Dios. Pues con alegría. Ofrendamos. Con alegría. Abrazamos. Nuestros hermanos. Y si no lo hacemos con alegría. Pues no tenemos salud. Porque la alegría es salud. Si no lo haces, tú te enfermo. Tiene enfermedad, yo diría físicamente, pero también espiritual. Una enfermedad espiritual es algo bien fuerte. No se nota demasiado por fuera, pero se refleja. Se refiere a la enfermedad espiritual. Y tenemos siempre, como dice el Señor, estar orando, ayunando, orando y velando. Eso es un mandato. Eso es un mandato. Eso le dice el Señor. Que sus hijos todos debemos de hacerlo. Y si no lo hacemos, pues vamos a estar enfermo espiritual y físicamente. Y entonces la alegría va a caer en nosotros. Si no estamos cumpliendo los mandatos que dice el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Dice. Que esperaban a Jesús a su pueblo y comieran en su santuario con alegría. entonces dice Moisés te alegrará de Jehová tu Dios de todas tus obras de tus manos ok aquí hablamos Moisés dice la comida comunal o banquete es un montón de alegría viste cuando estás comiendo mucho ejemplo cuando todo el bufé uuuh que rico ahí tú comes de todo tú te sientes alegre porque estás comiendo mucha comida dice comunal o banquete es momento de alegría tenemos muchísimas cosas que son motivo de alegría como te dije ahorita una una abundancia de cosecha es motivo de alegría una reunión de adoración es motivo de alegría una victoria es una alegría amén gloria a Jesús aquí pero aquí hay una palabra del salmita agárrese de los bancos es una broma gloria a Jesús dice el salmita 42 42 4 pero hay momentos en que la alegría es pecaminosa gracias la alegría pecaminosa voy a poner un ejemplo yo voy al salón me doy me doy un buen tinte un buen moño de de lujo ok salí del salón llego a mi casa me doy una buena pinturita bien bien arregladita una maldita o una ropita que pecaminosa pecaminosa que significa la palabra pecaminosa pecado pecado que significa pecado de lo que Dios no se agrada de nada de lo que Dios no se agrada significa pecado yo lo entiendo así gloria a Jesús oye lo que dice el salón pero hay momentos que la alegría puede ser pecaminosa hay muchas más cosas que son pecaminosas y son alegría en el momento pero oye lo que dice aquí gloria a Jesús la alegría de lo malo es breve viste ese peinado pasa rápido esa ropita media extraña bien ajustadita que te marca la cotillita y alguna figurita que tenga pues está bien tú te sientes bien así ok bien ajustadita bien bonita oh que rico oh que alegría pero eso pasa rápido porque esas cosas no son de Cristo lo de Cristo es para siempre mira que rápido pasa la alegría del malo dice el salmita que la alegría del malo es breve oye aquí que contesta Isaías dice y he aquí gozos y alegría escúchame iglesia he aquí gozos y alegría matando vaca degollando peja comiendo carne bebiendo vino y diciendo comamos y bebemos porque mañanas moriremos repite la alegría es breve ellos saben porque oye oye como dice vamos y aquí gozos y alegría matando vaca degollando su oveja comiendo carne bebiendo vino y diciendo comamos y bebemos porque mañanas moriremos se sienten muerto físicamente y espiritualmente lo confiesan con su misma boca yo vi una persona borracho que toma ay hombre a mi no me importa morir el 20 y el 21 es lo mismo y borracho y parante bebiendo alcohol se sienten muertos dos veces pero Dios no es misericordioso no importa que tú estés conmigo no importa que tú estés conmigo tú aclamas a él y verán que él está ahí rápido está ahí gloria a Jesús en fracción del segundo está ahí antes que tú lo aclamas por el golpe de Dios hay poder en Jesús gloria a Jesús poderoso me pasé con dos minutos pero me van a dar tres palabras para la cadena que yo quiero que hagan por mí gloria a Jesús poderoso Dios mira lo que contestó que Santita también estaba diciendo que puede ser la alegría pecaminosa de lo malo que es la alegría de lo malo es breve entonces Isaías le contesta y aquí gozos y alegría matando vacas degollando ovejas comiendo carne bebiendo vino y comiendo comiendo carne bebiendo vino y diciendo mañana y bebemos porque mañana moriremos viste como ellos están gozándose gozándose en el momento haciendo todas estas cosas que le gustan pero no hay a Cristo que le gusta le están dando su gozo y alegría a Satanás el Señor lo reprenda pero no importa en las circunstancias que tú te encuentres aclama a Cristo aclama a Cristo y siempre verás los momentos de alegría aunque tengas lágrimas en tus ojos espera espera en Cristo no te desespere yo estoy hablando por mí mismo no desesperarme en el desespero está en el punto del fracaso a Satanás le gusta que los hijos de Cristo se desesperen porque ahí él logra él te ataca más te acecha te viene velando viste te está velando y velando en el momento de tu desespero cuando tú metiste la patita ay entonces gracias y te hay que clamar a Dios de nuevo para volvértela a levantar pero tenemos un creador tenemos un Dios que es de gozo de paz y de alegría que Dios le bendiga amén el mío es la paz amén cuando escogí la palabra era del número amén uno, dos y tres right si sabes lo que era entonces la paz me tocó a mí y and that's something that the Lord knew why just like amén 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 Jesús Galatians 5 22 23 for those who know more the English but the fruit of the spirit is love, joy, peace patience, kindness, goodness, faithfulness gentleness, self-control, amen again, such things is all is there is no law amen la paz alright mi alma te alamos para algo personal como mi hermano Brunita también que ha tenido mis dos niños amen conmigo la diferencia es que su padre siempre ha estado ahí y también me ha ayudado con el domestic relations amen entonces aunque solamente de que yo estaba trabajando por lo menos siempre da el dinero ok y ya Emilio ya es 21 años y ahora Daniel es 18 ok so at the age of 18 you know the domestic relations is done amen y sabía que ya en febrero que el dinero que su padre ha dado a mí ya no va a existir amen y wow tough man it's tough with that amen porque con eso yo siempre ha pagado ha pagado el el mortgage la casa y ahora en la paz ahora el pastor no tiene trabajo amen so sin domestic relations y sin el sueldo de ahora es la única ahora sí es la paz tener la paz que el Señor me me va a cargar a you know a a nosotros amen entonces la palabra sí me tocó a mí amen so another word for peace is harmony amen an agreement be calm be calm be quiet amen and be contentment you know to be alright with yourself amen y siempre estoy orando al Señor you know que me tiene que cargar you know you have to carry cargame Señor porque cargame you know porque ahora sé que soy la única you know que tengo que trabajar amen y you know no enfermarme you know a tener a Daniel lo que él necesita y y con Daniel él sabe que ahora el suelo no está ahí y ahora está muy consciente en lo que él va a pedir you know porque él siempre sabe que si hay algo en en escuela you know con con la música él siempre sabe que yo lo veo el el dinero para que entonces puede asistir en los um um activities actividades amen entonces en este mes es mami ah hay otra actividad pero sé que no hay dinero y anyway yo no quiero ir ok también amén amén entonces él sabe you know que cómo pedir y cuándo pedir you know y si puede amén pero si estoy orando al Señor que que vea paz en mi corazón porque esto es algo nuevo nuevo para mí y no porque yo siempre he tenido lo que es mío por lo que el Señor me ha dado pero y siempre ha pedido Señor gracias porque el trabajo que yo he tenido ya va a ser a 25 años y ha visto mucho personas que ha ha ido y ha vuelto ha ido en el trabajo y un momento no están ahí y yo Señor cuídame Señor cuídame porque I need a job amén it's a career that I have amén entonces siempre me está diciendo you know thank you Lord y entonces cuando algo está pasando yo siempre me cuida you know y no hablar mucho solamente terminar y entender lo que está pasando y you know below the radar amén alabado Jesús and en inglés lo que tengo es children 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 in English in English alright so mine mine is peace amén I have here in order to have peace in your heart is to have God's spirit amén si en el Espíritu de Dios uno no puede tener todo esto el gozo la paz la paciencia ok so it has to be God's spirit in you amen and it comes from him directly it's internal ok the peace that you have it's not like joy you know man 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 solamente el gozo un momento ok pero paz es más it's more in depth i don't know i don't know how to say one so it's eternal for what one feels and it becomes external in how one hands a situation entonces la paz es como aunque uno lo sienta pero como uno lo ve bendito sea el nombre de Dios las cosas están cambiando hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya grandes potencias del mundo donde no se podía predicar hoy han abierto sus puertas para predicar y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios